roca noventa y uno punto siete ¿Dónde se cae el show? Edwin Cruz, Anel Di Santos, Gabriel Cordero, Mario Herrera, Antonio Marte ha dado unas declaraciones la gente lo ha convertido una vez más en tema meme viral, se burlan, pero a mí me parece que lo que dice Antonio Marte, que no es santo de mi devoción, pero Antonio Marte tiene razón en lo que plantea cuando se describe como una persona que no es bruta, Edwin. Sí, él literalmente dijo que al contrario, que las personas que se burlan de él son los brutos, son los estúpidos y que él tiene... Y eso que ahí también tiene razón. Claro que sí, y él tiene una inteligencia, y él dice, y yo lo creo también, él tiene una inteligencia fuera de serie. Antonio Marte no tiene quizás la instrucción de... La instrucción, la instrucción a nivel de académico, pero ha llegado muy lejos Antonio Marte. Lograr aglutinar y manejar y progresar él en torno a ese emporio que implican los sindicatos, que realmente son empresas del transporte en República Dominicana, la verdad que no es poca cosa. Y ha expandido incluso sus negocios. Por ejemplo, tiene para dar algo que... Eso es un placer que él se da, pero él tiene un vacacional al que le está yendo muy bien, en Bonao, por ejemplo. Y tiene un sinnúmero de empresas, al punto también, que si vamos a lo político, que el hombre tiene... Bueno, él lo ha dicho, creo que se ha incluso... Se está panagloriando de ello, que le dio la victoria a 30 de 32 senadores de los que están en el Congreso. O sea, lo que quiero decir, que él apoyó a senadores, a candidatos, a legisladores de todos los partidos del sistema nacional. Un tipo que tenga ese nivel de penetración y de convocatoria en todos los partidos, donde él dijo, mira, a mí, a mi casa fueron todos los partidos ofrecerme candidatura. La candidatura de senador. Antonio Maite no puede ser bruto, pero para nada. Aquí hay algo. ¿De qué bruto? Yo no sé qué es bruto. Bruto es una persona... Tosca, quizás. Bruto es una persona tosca, que no tiene... Que no tiene inteligencia emocional. Escúchame que te interrumpa en ese aspecto. Recuerda que en lo coloquial, dominicanamente hablando, el dominicano usa la palabra vaina para todo. Sí. Ahí también incluimos el término bruto. No solamente utilizamos el término bruto en lo intelectual o en la formación académica, sino en la forma de actuar, en la forma de ser. Una persona bruta, una persona de campo, condición. Ese tipo es bruto. Lo que quiero decir el dominicano es que es brusco, que es tosco. Tosco. ¿Me entiendes? Que le falta educación, le falta formación. Eso es un contexto. Y en ese contexto... Porque el bruto también se caracteriza, y eso está en el diccionario, por falta de inteligencia. Correcto. Y yo creo que Antonio Marta es lo que no tiene esa instrucción, que es diferente. Es a donde voy. O sea, él es un tipo que no es que... A él no le falta inteligencia, es un tipo muy inteligente. habilidoso, habilidoso. Claro, es habilidoso, es inteligente también, porque la gente quizá, aunque esté ligado, no es lo mismo inteligencia que conocimiento. Él quizá carece de formación académica, que carece. Y por eso tiene dificultades, inclusive en la palabra, en la oratoria, por su formación, por su cultura, de donde viene. Pero es un tipo muy inteligente y habilidoso, que se metió en una forma de negocio con los sindicatos, que eso es más análico que sindical realmente. Pero el tipo ahí generó riqueza, penetración, como tú dices, y fuerza social y política. Y por eso lo utilizan. ¿Por qué? Porque representa poder electoral, no político. ¿Me entiendes? No de relaciones públicas, sino electoral, porque moviliza a mucha gente, gente del mismo perfil de él. Choferes, gente de familia. ¿Podríamos decir que Antonio Maite vendría siendo un Hipólito en menor escala? No, no, pero mucho menor. En menor escala. Porque Hipólito, con todos sus Hipolitadas, o sea... Es un tipo oculto. Hipólito es un tipo oculto. Sí, exacto. Pero que vos lo digo, Antonio Maite no tiene más instrucción, señores, porque es que Hipólito estudió. Hipólito es agrónomo. Sí, sí. Pero miren, aquí hay algo que tiene que quedarnos. Escucho todo lo que han aportado ustedes. Ahora, miren cómo la gente, y esto ya es como lección de vida, cómo la gente por dejarse guiar por el fervor del morbo, dejarse guiar de la chulería, no piensa, no razona. Y aquí quiero aclarar, no estoy hablando, yo no sé, de Antonio Marte que truchimería haya hecho, ¿no? Para llegar a donde está. Sabemos muy bien que es sempiterno el tema este de los acuerdos con el gobierno, para que el gobierno le compre, compre una flotilla de autos o guaguas que luego, exacto, que supuestamente el sindicato va a pagar, pero que nunca termina de pagar. Antonio Marte es recurrente en eso. Amén. Entonces, en diferentes ediciones y con todos los gobiernos. Sí, sí. Los pollitos, los amarillos, los que se yo, los taxis, los taxis esos de Tup Su. Entonces, sabemos, conocemos ese tigeraje de Antonio Marte. Ahora, fuera de eso, cuando usted ve a una persona que ha logrado calar socialmente en términos económicos y en términos de poder, no se sume a esa moda, a ese meme, a festejar eso. Pienso que usted hace mejor en su vida en preguntarse, caramba, pero, y este tipo que están diciendo que es bruto, que están diciendo que es un ñame, pero mira, pero él tiene una empresa de esto, pero él tiene tres mil guaguas, que tiene un sindicato que es de los más importantes del país, y el tipo tiene 40 años neciando en la vida pública. Pienso que usted aprende más, estudiando cómo esa persona llegó ahí, en vez de estar festejando los chistes, porque de seguro puedo afirmar que festejando el chiste en su vida, eso no pasará de ahí. Pero si usted se sienta a reflexionar cómo ese carajo que bruto y que yo siento que soy más inteligente que él, y sin embargo, él es el que tiene los miles de guaguas, los contratos, y los millones, los millones, otra cosa, que el presidente lo recibe. No, pero el presidente lo recibe ahora, no lo recibía antes, y yo quiero que tú entiendas, Anel, que la excepción solo confirma las reglas, la excepción no es la regla. ¿Por qué te digo esto? Porque tú tienes que ser muy osado, y es muy cuesta arriba tú lograr el éxito dentro de las dificultades que tuvo un personaje como Antonio Marte, por ejemplo, para lograr el éxito en lo que hizo, porque era demasiado riesgo versus poco beneficio. Entonces, una persona con mucha capacidad y mucha formación no se arriesgaría tanto. Son muy pocos los que logran el éxito en esa vertiente. Yo te lo pongo como ejemplo, para que la gente lo dijera más fácil, el tema de los peloteros. O sea, ese es el sueño dorado de cientos de miles de jóvenes dominicanos y sus padres que practican. Conchale, déjame poner a mi hijo a practicar, porque si él le da un contrato, salimos de la pobreza a la riqueza. Ahora, ¿cuántos de esos niños y esos jóvenes que practican pelota van a tener un contrato de cinco millones de dólares? De los 1%, menos de los 1%. Entonces, la inmensa mayoría, ¿verdad? O sea, optan por algo más seguro. ¿Qué es algo más seguro? Una formación, un estudio, un emprendimiento. Entonces, es excepcional que gente como Antonio Marte logre el éxito. Tiene que ver las decenas de miles que fracasaron. Y yo te pongo el ejemplo en esos choferes que son parte de ese sindicato que alimentan la fortuna de Antonio Marte, que se metieron en el mismo negocio que él. Sin embargo, sigue siendo inmensamente pobre. No, no, nunca va a tener lo que él. Sí, pero hay algo que debemos aclarar. Mira, hay alguna cosa que se deben aclarar. Antonio Marte es el presidente de un sindicato. De uno de ellos. De uno de ellos, ¿verdad? Uno influyente en el país, ¿verdad? Se recuerda que las mafias italianas en Nueva York también se formaron basados en sindicatos. Así mismo, ¿eh? ¿Cierto? Entonces, pudiéramos decir que lo que representa el nombre de Antonio Marte no es su nombre en sí, sino la representación de sindicatos que, por experiencia que vivieron otros países, se formaron mafias. Y es por eso que esta persona, en nombre de ese aglomerado, puede amansar este poder. Es una hipótesis. Sí. Qué manejo. Eso es también así. Eso es también así. Pero Antonio Marte es un tipo para mí fuera de serie. Yo creo que es un tonto útil. No creo. Más bien. Porque él es un tipo. Senado de la República. No, no, exacto. Es un senador. Y no es un tonto útil. Mira lo que él hizo a la fuerza del pueblo. Yo me salgo de aquí. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Yo le estoy respondiendo a un movimiento político que se llama Primero la gente. Al de él. Al de él. Que se va a registrar su partido. De hecho, mira, no es para nada tonto útil que ella está armando una narrativa. Él dijo en el programa que vi en una entrevista ayer de él. No la vi completa. El líder de él. Él dijo que cuando él forma el movimiento. Primero la gente. Está buena esa. Yo debería trabajar con él. Yo debería trabajar con él. Y creer. Me voy a poner ahí. El punto es que. Me voy a poner en eso. El punto es que cuando él dice que forma el movimiento. Primero la gente. Precisamente no tomó más vuelo ese movimiento porque él pertenecía al PRD y ahí mismo se dividió. Entonces le echó la culpa tanto a Hipólito que como a Viradel que se van para el PRM y este hombre que se atrinchera Miguel Vargas. Miguel Vargas. Es un tipo que ya está construyendo una narrativa y está está diciéndose. Yo soy independiente. O sea, él se va a vender ahora caro. No, claro. Para los próximos comisos. Él debe tener asesores. Ahí yo iba. Ahí yo iba. La narrativa que se está construyendo, dado los rasgos que tiene el individuo en cuestión. Sí. No es una persona que va a asimilar. Déjame yo hacer esta estrategia. No. Esos son un sinnúmero de personas que están detrás de él, que ya aprobaron, que ya aprobaron lo que pudieron alcanzar y ahora quieren más. Por eso yo digo, es un tonto útil, pero no un tonto útil del sistema político. Es un tonto útil de parte de toda esa persona detrás de él. Sigamos burlando. Sigamos burlando de Antonio Marte. Yo lo estoy burlando de él. Porque yo particularmente. Yo lo estoy ponderando aquí. Se están burlando de mí. Se están burlando de mí. Estoy ponderando a Antonio Marte. Yo casi estoy haciéndole una estatua. Llega. Sigue escribiéndose en el partido. Si llega a ser presidente, no me sorprendo. Llámeme líder. No me sorprendí. 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 ¡Suscríbete!